Bueno, nos vamos a otro tema que nos ocupa, que es el de Ingrid Coronado. Ok, resulta que Ingrid Coronado ha demandado a su ex marido y a Gustavo Adolfo Infante. Sí, señores, la conductora de Televisión Azteca ha emprendido una acción legal que le fue notificada el viernes pasado con dos patrullas a Gustavo Adolfo Infante. Esto fue el viernes pasado. Hoy les vamos a decir y les vamos a poner en pantalla qué dice esta demanda, por qué está demandando Ingrid Coronado a estos dos hombres. Para ponerles el contexto, Charlie López acude a una entrevista en el programa de primera mano. En esa entrevista se le va la yugular a su ex esposa, habla pestes de su ex esposa entre las declaraciones, habla de infidelidades hasta hace nada calladas durante 20 años. O sea, durante 20 años este hombre no habló de esas infidelidades, pero de la noche a la mañana decide decirlo en una entrevista en de primera mano. Bueno, aquí nosotros ya dimos nuestra opinión respecto a este pleito y sobre esas declaraciones que desde nuestro punto de vista nos parecen poco afortunadas para él. Nos parecen declaraciones machistas, fuera de lugar, fuera de tiempo y fuera de contexto, pero que intenta desacreditar el buen nombre de Ingrid Coronado. Ahora, ¿qué dice la denuncia? Aquí les va, porque la vamos a analizar todos juntos y se van a ir para atrás con todo lo que dice. Dice, escrito de cuentas se hace el conocimiento de esta juzgadora el siguiente hecho. Que conozco a Carlos Eduardo López, Charlie, ya que hace 22 años nos unimos en matrimonio de dicha relación, pero creamos un hijo de nombre Emiliano López Coronado, que a la fecha tiene la edad de 22 años. Es el de hacer de su conocimiento que desde ese momento me percaté que Carlos Eduardo es una persona muy violenta, llegando a tener conductas agresivas hacia mi persona, ejerciendo violencia psicoemocional, ya que me agredía verbalmente con palabras tales como te voy a matar, si te atreves a tener una relación con cualquiera te mato, eres una mala persona, eres una mala mujer, si me dejas nunca más vas a trabajar en la televisión, ya salte de la casa, era muy celoso y controlador, al grado que llegó a interceptar a compañeros de trabajo y conocidos para amenazarlos, y decirles que no se me acercaran, esto incluso con armas de fuego, situaciones que se incrementaban cuando estaba en estado de ebriedad. ¡Qué fuerte lo que está declarando! ¡Es muy fuerte! O sea, habla de amenazas hacia otras personas con pistola en mano. ¡Ay, hacia ella, directa, así! Ok, esto se pone peor, ahí va, ahí va, esto va peor muchachos. Genera mucha angustia y miedo, abundo al anterior un evento suscitado dos años antes de ya haberme separado de Carlos Eduardo, estando en el Aeropuerto Internacional de la OI, Ciudad de México, en compañía de un amigo, Carlos Eduardo se acercó a mi amigo, lo jaló y le dijo, tú sabes que es casada, te le vuelves a acercar y te rompo las patas, situación que él mismo, Carlos Eduardo, confirmó y confirma en la entrevista sostenida con Gustavo Adolfo Infante, tal y como se aprecia a partir del minuto 1.56 del video publicado en la plataforma YouTube al que corresponde la siguiente liga electrónica. También sufrí violencia patrimonial, ya que en sus arranques de enojo rompía cuadros, además de que golpeaba y aventaba todo lo que encontraba a su paso y se quedó viviendo en la casa que compartíamos a través de falsificar algunos documentos, incluso sufrí violencia sexual, ya que ante su corporalidad tenía que ceder a sus peticiones. Ok, abuso, ¿no? Abuso sexual. Ella está denunciando a través de esta demanda abuso sexual por parte de quien fuera su marido, Charlie López, el ex Garibaldi. Estoy sin palabras, ¿eh? No, está fuerte. Eso está muy fuerte. Vamos con más, vamos con más de esta, esto es una exclusiva, estamos diciéndoles a ustedes, párrafo por párrafo, cómo es que está demandando Ingrid Coronado a su ex marido. Muchas gracias a nuestra fuente. Muchas gracias. La violencia económica ha sido constante, pues de siempre he sido yo la que me he encargado de los gastos de nuestro hijo por todo lo antes narrado, es que hace 17 años decidí separarme de él. Sin embargo, él continuó agrediéndome durante varios años. Después de habernos divorciado, lo hacía de manera física y hoy en día, a través de plataformas, publicaciones y diversas entrevistas en las que me señala, difama, discrimina, humilla y atenta contra mi dignidad, lo anterior en compañía de Gustavo Adolfo Infante Seáñez, el cual ha ejercido violencia psicoemocional hacia mí, ya que textualmente ha referido cosas que ya te quiso quitar la casa, ya mintió a las autoridades, te contrapunteó contra tu hijo, te robó, te engañó, es una persona que te estafó y además te quiere meter a la cárcel. Lo anterior generado, generando violencia mediática y la reproducción de estereotipos sexistas. Y dice, hablan del programa de primera mano, canal de televisión, imagen televisión, en el programa antes referido, los señores Gustavo Adolfo y Carlos Eduardo ejerceron violencia mediática y psicoemocional en contra de la suscrita, al afirmar, entre otras cosas, que sería culpable de una manipulación en contra de Carlos Eduardo López Ortega, al haber promovido en pleno ejercicio de mis derechos, una demanda civil para obtener la división de un inmueble, refiriendo a lo siguiente, hay una maquinación para joderte. Las declaraciones por parte de dichas personas revelan la clara intención de manipular a la suscrita para una presión mediática. Ok, esto es lo que está diciendo Ingrid Coronado legalmente, ella está denunciando todo lo que estamos comentando. Yo lo que creo, y lo debo de decir tal cual lo pienso, es que, y se lo digo directamente a la cámara, creo que, Gustavo, tienes que marcar una distancia entre tú y Charly de Garibaldi. O sea, creo que lo correcto es la pelea entre ellos. Ahí en medio está Gustavo por la entrevista. No sé si Charly es amigo de Gustavo, porque lo hemos visto conducir a Charly de primera mano, y que a lo mejor por eso tiene esa empatía, pero si lo que la señora Ingrid Coronado está diciendo en esta demanda, en esta denuncia, es cierto, no hay manera de ponerse al lado de Charly. No hay forma. O sea, si realmente ha sido violentada física, emocional y sexual, no hay forma. O sea, no hay por dónde. Pero, él está en medio, ¿no? Sí, pues el pleito es con Charly, de fin de ahí. El pleito es entre Ingrid y Charly. Claro. Los que ahí tienen una historia, que no cerraron, porque como no hubo una denuncia hace algunos años, siento que ella se quedó con esto que decir. Yo, honestamente, como debe de ser en estas historias, para no revictimizar a nadie, se le tiene que dar la credibilidad a Ingrid, ¿no? Eso es lo correcto. Manejando la posible duda razonable. Es como en el caso de, estamos hablando del abuso sexual, ¿no? Estamos hablando de todos los abusos. Exactamente. De todos. Y que en este país, esto ocurre mucho en las casas de mucha gente. Famosos o no famosos, hay muchos hombres abusando de mujeres en todos los sentidos. Entonces, el pleito real aquí es entre Ingrid y Charly. Tanto por casa, pero por lo anterior, pero por el hijo, pero por aquello, pero por todo lo que digan. Pero es muy delicado lo que Ingrid ha puesto ahí. Y yo, en lo personal, creo que ella no miente. Porque siento que son acusaciones tan graves del padre de su hijo que no se atrevería a mentir. Quiero creer que no.